Muchas consultas recibimos por parte de los pasivos ustedes en este momento donde ANSES tiene su trabajo restringido, pero también sobre otro tipo de aportes previsionales. ¿Qué pasa con las cajas? Bueno, en nuestra provincia, Caro, coexisten varias cajas de profesionales como la caja de abogados y procuradores, de médicos, de ingenieros, el sistema previsional argentino administrado por ANSES y la caja de profesionales especialmente, que es la que nuclea a la mayor cantidad de profesionales independientes, que es de la cual vamos a hablar hoy. Es una caja que se creó en el año 99. Los profesionales independientes nucleados en esa caja, entre otros, son los arquitectos, fonoaudiólogos, psicólogos, kinesiólogos, farmacéuticos. Y tienen la obligación de hacer el aporte previsional a su caja de profesionales. Es decir, están exentos de hacer el aporte en AFIP como autónomo monotributista, hacen el aporte a la caja y se van a jubilar cuando cumplan los 30 años de aportes o cuando cumplan la edad, en este caso, por la antigüedad de la caja. La caja tiene recién 21 años de antigüedad. Entonces, hoy se están jubilando con los 65 años de edad, que es el requisito de la edad, sin la cantidad de años de aportes exigidos, porque no hay nadie que tenga 30 años de aportes a la caja, y cobran una prestación en proporción al tiempo aportado. Eso para la jubilación ordinaria. Para la jubilación por invalidez, además de ser un afiliado activo con aportes, tiene que tener una incapacidad del 66%. Ahí tenemos una especie de similitud con el régimen en general o nuestro sistema previsional argentino. Y en el caso de la pensión por fallecimiento, además de ser un afiliado activo el que falleció, tiene que tener derecho a vientes. Ahora sí, el haber de la prestación, el sueldo que va a percibir, tiene íntima relación con la cantidad de aportes o de años de aportes que tenga, precisamente porque estamos hablando de que va a cobrar en proporción al tiempo aportado, y la categoría de aportante. Lo que sí me parece muy importante destacar, como para terminar esta columna, es que hay muchos profesionales que tienen una doble actividad. Tienen una actividad independiente, por la cual se ven obligados a aportar a la caja de profesionales, pero además es factible que tengan una relación de dependencia. Y en ese caso van a tener dos jubilaciones. Siempre nuestra sugerencia como profesionales va a ser orientar al profesional a las dos jubilaciones, tanto la que pague ANSES como la que pague la caja de profesionales. En general estamos viendo que se los orienta a pedir el reconocimiento de servicios, o el reconocimiento de aportes en una caja, para después jubilarse solamente por un lado, por ANSES o por la caja de profesionales, cuando en realidad tienen derecho y pueden perfectamente acceder a varios beneficios y cobrar ambas prestaciones de por vida. Perfecto, Doc. Muy claro. Justamente le iba a preguntar eso. No son incompatibles, pueden ir de la mano. Es decir, que si un profesional puede pagarlo aparte, es siempre recomendable para que el beneficio a posteriori sea más importante también. Sin duda. Claro, hay que hacer uso de los derechos que nos asisten. Hablo también como profesional, porque hago mi aporte a la caja de abogados y procuradores, y también hago mi aporte a ANSES. Entonces, perfectamente podemos acceder a ambos beneficios, porque no son incompatibles entre sí. Doc, si la gente se quiere comunicar, tiene preguntas o consultas, ¿cómo puede hacerlo? ¿A dónde la llaman? Sí. Bueno, con mucho gusto. Tenemos habilitada una línea de WhatsApp que tal vez esté en pantalla, 381-356-3527. Y estamos atendiendo, Carolina, de manera presencial, en Mendoza 949, de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Preferentemente, por favor, solicitar turno, porque estamos trabajando con un protocolo que nos diseñó... Muy estricto. Perfecto, Doc, le mandamos un beso. Muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!